de la semana y como todos los vio viral. Fue a través de las redes sociales como una mujer grabó a otra mientras dejaba a su hijo y lucía un mini short y así con su ropa deportiva que se le ve mire, sensacional a esa mamá. Vanessa Medina es una modelo y físico-culturista que ahora está en el ojo de todo el mundo, esto por mostrar su tonificado cuerpo. Aunque en el video no se aprecia que enseñe de más, como decía la madre que tomó el clip arremetió en contra de la otra mujer, pero pues ya vimos que es por envidia. No le voy a platicar más y vamos a ver el video. Mira tu pulito. Mira esa hija. En esos momentos que te ganas de cambiarlo del colegio a tu hijo, ¿no? Por gente como esa me dan ganas de cambiarlo del colegio. Ya. Y seguimos con otro video que usted sabe que lo que pasa en México siempre se vuelve viral. Y le voy a platicar la historia detrás de este video. Le voy a comentar que en plena azotea unos jóvenes recrearon el icónico video de la canción Get Back de los Beatles en Puebla. En Twitter se viralizó el video donde un grupo de jóvenes salieron a la azotea de su casa y tocaron el éxito de la banda europea. Algunas personas se acudieron a verlos y grabaron el momento épico y ahora los usuarios de las redes los llaman los Beatles poblanos. Vamos a ver aquí el video. Y ya por último les traemos otro video que también dio la vuelta, pero lo que viene siendo aquí en México y que se viralizó y que muchas personas compartieron y ahora es conocido a este señor que usted ve en pantalla como Lord 60 segundos. Le platico que la prepotencia de un hombre lo volvió viral y pues ya, ya lo conocen en todas las redes sociales. Circuló en las redes este un video donde un hombre le grita a los servidores públicos para que retiren de su llanta el inmovilizador que pues lo conocemos como araña. El hombre les da a los trabajadores de la Ciudad de México 60 segundos para terminar con su trabajo. Y obviamente este video fue grabado y compartido en las redes. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cinco. Cuarenta y seis. Cuarenta y siete. Cuarenta y ocho. Y muerta. Ahora mi cabrón. Lo va a hacer. Chinga. En chinga cabrón. Estoy diciendo. Vale. Cinco. Uno. Dos. Ya. Tres. Cuenta cabrón. Cinco. A huevo que sí. En chinga cabrón. Estoy diciendo. Ah no, pues te lo haces en chinga. ¿No? ¿Ustedes la mamá que están haciendo? Estoy bajando de mi coche. Se va a una llamada. Y esos fueron los videos más virales de este día. Espero que les haya gustado y que lo comparte usted también en sus redes sociales. Mi nombre es Carlos Mocido. Que tengo un excelente jueves. Y nos vemos hasta mañana. Y nos vemos hasta mañana. Gracias.